La Luz La Luz La Luz Para que tú recuerdes y te aprendas lo que yo sé Te llevo a la fiesta, fiesta del café Toma el café de vela que da noche para bailar Y el que no corre vuela si se trata de enamorar El corazón se enferma y sintiendo lo que yo sé Te llevo a la fiesta, fiesta del café Vamos todos pa' gozar A la fiesta del café Con la negra soledad A la fiesta del café Vámonos, vámonos, vámonos a bailar A la fiesta del café A la fiesta del café Ay mamá Inés, ay mamá Inés Todos los negros tomamos café Vamos todos pa' gozar A la fiesta del café Con la negra soledad A la fiesta del café Allá voy a vacilar A la fiesta del café Yo me voy a gozar A la fiesta del café ¡Gracias! A la fiesta del café ¡Gracias! 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 Gracias.